Así como existe el paladar negro, existe el paladar celeste y blanco. Ese gusto particular que tenemos los argentinos cuando se trata de fútbol. Nos gusta morder, nos gusta pinchar, ir con el cuchillo entre los dientes, pero también saborear. Lo exquisito nos gusta tanto como lo rústico, y lo simple tanto como lo elaborado. Aplaudimos de pie cuando alguien pone toda la carne al asador. Adoramos el fuego sagrado, pero odiamos el humo. Algunos dirían que es un poco voltero. Hay que ser argentino para entender que la palabra es único. Un paladar que siempre quiere lo mejor, y que por supuesto, traspasa la línea de cal. Paladini. Nacimos para esto.